No saben estacionar, viste que vale cuando entras a un garage te dicen, eh, lo hiciste bien, pero que pensaste, soy boluda, si ando en la calle, porque no podría andar tranquilamente estacionando en un garage. Bueno, que difícil el arte de estacionar, vos sabes que acá hay una persona que para mi es la que mejor estaciona del equipo, y hoy cumpleaños. Ay si, estaciono muy bien yo. Muy bien. Como es? Me lo enseñaron en la academia, lo pongo al lado del auto que tengo adelante. Como hacemos todos. Así, y en la mitad lo mando para atrás, y en la mitad mando toda la dirección para el lado de la vereda, y después lo enderezo un poquito. Como hacemos todos. Como todos, pero yo a mi me da una precisión. Una precisión de pastelera. Pero es perfecto, es tac, tac, tac. Tres, 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 tres pasos. A mi me gusta cuando es en dos. Oh. Y como es? Ah, 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 tac. Ay es bárbara. Esa me encanta, no sale siempre, pero cuando sale te bajas del auto así. Hola, Gabino mamá. Hola, que tal, como les va? La que estaciona. Ah, que tal. Bueno, parece que según un estudio realizado por Forbes Advisor, los hombres son mucho más propensos que las mujeres a verse involucrados en percances al estacionar. Pero también se inclinan más a creer que son mejores. Viste que el hombre cree que la que estaciona bomba, que coge bárbaro, que la chupa hermoso. Viste que el hombre tiene creencias raras. Y no se sabe bien por qué, ¿de dónde salieron esas creencias? ¿Quiere que esté coja estacionando? No, para nada, que lo pido por favor. En dos maniobras. En dos maniobras. Más de uno de cada cinco conductores masculinos, en concreto el 21%, admitió haber estado involucrado en un choque menor al estacionar en el último año. En comparación con el 14% de las mujeres. Entre los incidentes, porque las mujeres no estacionan, se quedan todas en doble fila esperando que el nene salga de la escuela. ¡Estacioná! La mujer no está... Qué feo lo que estás diciendo. Te vamos a denunciar con la feminista, ¿sabés? Porque es feo lo que estás diciendo de las mujeres. Porque seguramente hay hombres también que estacionan mal y estacionan en doble fila. La que estaciona muy bien es Taylor Swift. Ah, eso sí, también. También. Bueno, entre los incidentes se cuenta golpear otros vehículos, chocar contra objetos como paragolpes, paredes, cercas, al intentar maniobrar en los espacios reducidos de los estacionamientos. Además, el 16% de los hombres han golpeado a otro automóvil u objeto hasta cuatro veces en el último año mientras estacionaban. En comparación con solo el 8% de las mujeres. Estamos hablando del doble, el 16% de los hombres. Sí, ahora cuando te toman el examen de manejo, te lo digo porque a mí cuando me lo tomaron yo no toqué las baranditas. Pero tengo entendido que no podés tocar ninguna barandita al momento de estacionar. Hace años que no rígó el examen. No, nada, no podés tocar nada. Ah, perfecto. Porque cuando los vas a renovar no te... Claro, no te toman. Y deberían. Sí. Y deberían tomar. Una prueba, ¿no? También se descubrió que los hombres tenían un 50% más de probabilidades de chocar con otro coche mientras estacionaban. Que las mujeres... Chicos, ¿por qué? ¿Por qué tan burros? Lo que fue impresionante hablando de tránsito, de tráfico y de colisiones fue el tema del choque en cadena en la ruta. ¿Viste las imágenes, negra? Chocaron más de 30 vehículos. Es que no miro nada de las redes. ¿Qué ruta? No, no, en el informativo. Tampoco. En Santa Fe... Yo vivo en un tupper. Una tormenta de viento tiñó el espacio de marrón. No se veía nada. Y alguien... ¿En dónde? En Santa Fe. Y alguien, con un teléfono, empezó a filmar ese momento. La tormenta. ¿Qué sucede? Disminuye la velocidad hasta que se la pega con el auto de adelante. Viene otro auto de atrás, se la pega. Y esa... Bueno, fue trágico el accidente, pero hubo decenas de vehículos involucrados. ¿Qué hay que hacer cuando sucede una tormenta de viento? Yo banquina. Baliza. Baliza banquina. Baliza banquina. Era un desastre. Lo que pasa es que tampoco te ven en la banquina. Pero prefiero estar en la banquina y no en la ruta. Y no hay que bajarse del auto, bajo ningún punto de vista. No, te la dan, te la dan. Claro, por lo menos en el auto, si te chocan, estás protegido de alguna manera. Bueno, un desastre. Ay, qué horror. Bueno, chicos, hablando de cosas... Esto es lo común. Hablemos de cosas... Hablemos de cosas lindas. Por favor. ¿Vieron la casa que se compró Lionel Messi? Ay, la vi. En Florida. Ay, la vi. 10 millones de dólares le salió. Un vuelto. Sí. ¿Cuánto gana el por mes, por año? Es dueño del equipo. Muchísimo. Es socio del equipo. Claro, o sea, ya está. Bueno, desembolsó 10,8 millones de dólares para comprar una lujosa mansión. Quiero que mostremos la casa. Otro nivel, ¿eh? Porque ubicada frente al mar. Vamos a verla. Vamos a ver. Cuando veamos la casa, yo te voy a decir que no me parece que es la casa. Tiene jardín. Tiene mucho arriba, tiene dos pisos, mucho. Hay mucha habitación para limpiar, chicos. Y para ella. Mucho. La propiedad cuenta con unos 3.200 metros cuadrados. Tiene dos muelles privados de 51 metros, además de una pileta. La pileta es chica. ¿Por qué? Porque es chica la pileta, chicos. No es... La casa es enorme. Una piletita. Para el semejante casa es chica la pileta. ¿Dónde está la casa de Messi, que no la tenemos, chicos? Yo veía la casa que tenía él en París. ¿Qué quieren que mostremos? ¿La de la torta? Ahí está la casa por adentro. Pero quiero que mostremos la casa por afuera. Para que vean la pileta. Si lo pueden ver por YouTube, ¿eh? La pileta es chica. Bueno, ni porque ya me ponen nerviosa. Ahí está, ahí está. Pero mirá la piletita que tienen al lado. Parece un super mega hotel con una pileta chica. El terrenito exigido. La casa es muy grande, negra. Pero hacedme toda pileta alrededor. Mirá, todos esos pedacitos de verde que tiene alrededor. ¿Ves que tiene dos pedacitos de verde? Sí, sí. Que sigue, está el azul y síguelo. ¿Todo pileta? Hacémela todo pileta. No te digo todo, pero si podés, una parte techa, debe tener igual una pileta adentro. Sí, con esa casa. Una pileta adentro. Pero hacémela larga. Hacémela de 30 metros. Hacémela olímpica. Para que se den una idea, creo que en la casa entran ocho piletas de esas, ¿no? Porque aparte justo hacerla en la esquina. Mirá si le quedaba perfecto ahí. A mí no me gustó. A mí no me lleves a vivir ahí. A mí me parece fea la casa, no me gustó. Fea, fea. No, no, no. Tiene mucha columna. ¿La patrisa dónde está? La teja roja. Debe tener atrás. A mí me gusta la casa que tenga, mirá, todo, a ponerle toldo. No tiene... No tiene toldo. ¿Cómo se llama? La soga de la ropa. La parte de abajo, donde te quedás abajo, el... El gasé. No, el... El porche. El porche. No tiene, tiene todo afuera. Chicos, no. A mí no me gusta. O le pones un buen toldo. ¿Cuándo viene nuestro toldo? 40 malos por año, Ana Messi, ahora más o menos. ¿40 por año? Cuatro casas por mes. Me puedo gastarla. Bueno, les cuento cómo es la casa. La primera cuenta con unos 3.200 metros cuadrados. Tiene dos muelles privados de 51 metros, una pileta frente al mar, que para mí es chica, un gimnasio, un spa, vamos poniendo las cosas mientras yo las voy diciendo. Un gimnasio, un spa, una cocina de diseño, ese living es muy chico. Mirá, o es una foto con un ojo de pescado. No, eso es ojo de pez. Pero mirá lo que es. Una mesita, una mesita así chiquita para un sillón de 30 personas. Dos vasos, 30 vasos. Si vamos a tomar, ¿qué pasa? Dos vasos nada más. ¿Dónde apoyo yo las cosas? ¿Qué tengo? ¿La mesita dónde la tengo? Una línea de mesas que se llame la mesita. ¿Mesita? ¿En serio? ¿O está con un ojo de pezado? Debe ser sacada así la foto. No, no voy a comprar esa casa, yo no voy a ir a la mesita. No, muy pretencioso. Es fea, es muy Miami. Sí. Es como impersonal. Es impersonal. Muy Don Johnson. Bueno, sigamos. Un spa, una cocina de diseño italiano que debe ser esa, la cocina, porque no la veo bien porque está muy oscura. Chica oscura. Chica oscura. Según informó este lunes el medio de especialidad, la suite principal de la mansión que ocupará el crack Rosarino y su esposa, Antonella Rocuzzo, abarca una enorme superficie de, ¿cuánto tiene tu casa? 85 metros cuadrados. 85 metros cuadrados, tu departamento. Bueno, la habitación de ellos tiene 150 metros cuadrados. Ay, es un departamento de cuatro ambiente. 150 metros cuadrados, la habitación de ellos. Y la pileta chica. Tienen ocho habitaciones y nueve baños. ¿Para qué? Porque somos cinco de familia. Tienen ocho habitaciones y se quedan quedando cuatro baños. Uno para... Está bien, no es tanto. Nueve baños. La vivienda que fue construida en 1988, se nota que es una... Viste, en los ochenta no era linda la construcción. No, no. Los ochenta fue una época muy de mierda para la construcción. Es muy división Miami eso. Muy división Miami. Don Johnson. Recordemos que los ochenta fue feo en todo sentido. Todo sentido. No hay fin a la casa. No, no, no. Le falta fin. Falta que te remitir baracu. A mí me preocupa la mesita chiquita para treinta personas. No, es una porquería la mesa. A mí me preocupa. ¿Dónde apoyo el gin tonic? Pero tiene la pileta chica. La mesa chica. La mesa chica y la pileta chica para mí son dos temas, yo no voy. Sí, pero él es chiquito. Él es chiquito. No importa, pero mirá, no tiene porche. Tampoco es un elfo. Viste esos lugares divinos cuando mostramos las revistas que tienen todas esas... Sí, ay, malo. Abajo, que tienen la parte de abajo, tenés el quincho, los sillones, todo con un techito y divino maderitas y todo. ¿Dónde está todo eso? Para mí me falta como madera, una barra gruesa, una cosa dura. ¿Qué es odiango, boludo? ¿Qué es odiango? La vivienda fue ampliada, años de mierda para todo, porque está hecha en el 88 y ampliada en el 2000. Está a unos 16 minutos del Estadio Dry Pink del Inter Miami, mientras tantos meses se encuentra en La Paz-Bolivia junto al resto del plantel de la selección argentina, pero si no, ¿no jugó o jugó? Ayer. Jugó ayer, sí. Ah, jugó. Pero Messi no jugó. Ah, por eso no había jugado. No jugó, pero viajó. Pero viajó. Ganó 3-0 argentinos. Se prepara para afrontar este martes la segunda fecha de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 20-26, que se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá. El pasado jueves, Leo fue el protagonista de la victoria del seleccionado. Con un golazo. Ahora a mí me preocupa que vos le quieras poner a todo algarrobo, Marcos. ¿Algarrobo? ¿En un momento el algarrobo? Es feo el algarrobo. Si vas a gastar 10 palos. Algo duro. ¿Viste? Porque las casas que arriba tienen... Consistente. No tenemos ni una revista, porque me las llevé. Las que tienen vigas de madera. Esa viga de madera en el techo que te da... ¿Ves a las casas antiguas que la han reblancado? Casa con fortaleza. Una chimenea. Con presencia. Una viga de acero. Acero, algo. Chimenea con ladrillo a la vista. Tenemos cosas fuertes. Es Miami. Bueno, Miami es una poronga. Es el el hogar. Veniste a vivir a Miami. Miami es una... No, igual los departamentos de Miami son increíbles. Pero los pisos. Los pisos, piso 40. Pero estas casas no. A mí me gusta más un departamento piso 40 que esto. A mí estas casas son todas de división Miami. Bárbara, su cuarto mide más que tu casa. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué nos importa? Mi amor, pero yo tengo buen gusto. ¿Qué te parejo hablar? Con mucha EF. ¿Sabes que le falta buen gusto a eso? Buen gusto. Ahí le falta, diría mi abuela. Les falta la mano de una mujer. La Antonella entró así y la encontró así. Pero esta foto todavía no se mudaron. Capaz que cambian todos los muebles. Todavía no lo habitaron esta casa. No está habitada. Igual yo creo que los futbolistas tienen como lugares que van de paso. Sí. No, no, no. No le dan tanta presencia. La casa, todo. Lo que llenan son los placares de ropa Gucci. Y zapatos. Y zapatos. Y mucho chimichu. Y mucha cosa al Prada. Y todas las cosas. Y nada. No estoy de acuerdo con ustedes para nada. Es un caserón, chicos. Sí, pero es enorme. Bueno, andá a vivir vos. Que sea enorme. No significa que sea lindo. Andáte a vivir vos si te gusta. Tan blanco, tan largo. Esas cortinas. Anda, come proboleta y dale. Mirá la barra allá atrás. Los almohadones. Es para hacer guerra de almohadones con los nenes. No, no, no. Esos almohadones con cara que hay ahí. ¿Qué es eso? Horrible. No, horrible. Horrible. Esa mesita que se asientito también. La ventana parece un fondo de pantalla de... Sí. ¿De qué? El puesto en Paxa. Lo que sí nos gusta es que Lionel Messi tiene su propio sándwich de milanesa. Ah. ¿Cómo es? ¿Dónde probarlo? ¿Cuánto vale? El sándwich de milanesa de Lionel Messi es de pechuga, de pollo, panada, con queso provolone derretido, un ali-oli de hierbas, tomate fresco, rúcula y un crujiente pan tostado. Qué rico. Yo lo quiero ya. Qué rico. Se trata de una iniciativa de la cadena norteamericana Hard Rock Café en un contexto muy especial, justo cuando el enorme futbolista argentino está por desembarcar como jugador en Estados Unidos. Esto debe ser viejo. Se lo promociona como sándwich de pollo Messi. Está inspirado en la clásica milanesa argentina, que es uno de los platos favoritos del rosarino desde su infancia. Pero tenés que hacerlo bien, Hard Rock. Sí. Porque si le pones tanta mayonesa, se viste que el Hard Rock te pone mucha salsa a todo. Ay, le da con todo. Ya que sea de pollo es cuestionable, ¿eh? Igual son ricas. Pero ricas. Las milangas de pollo, disculpame, si están bien hechas, son lo más. Me tiro en ese sillón de la casa de Messi a comer milanesa. Si no tenés donde apoyar, en la mesita es grande. No, no, no. No, no, no. La mesita es grande. La pileta es grande. No es grande. No tenés que tragar un sándwich en la mesa. Es confusa, se dobla para un costado la pileta. Es fea la pileta. Es fea. No, no, no. Toda entera. Pero si quieres llegar al otro lado y te ahogás, Marco. No, no, no. Vamos a poner los mosquitos que hay en ese lado. ¿Dónde probar y cuánto vale el sándwich de milanesa de Lionel Messi? Que podemos estar más cerca del sándwich que de la casa. La casa se la criticamos porque estamos muy lejos. El sándwich no se lo vamos a criticar porque podemos acceder al sándwich. A partir de ahora, este nuevo producto es parte de los Jarro Café del Mundo. ¿Hay acá? Y claro que hay. Hay Jarro. Había uno de coleta. Y ahora sí tiene que seguir estando. La firma que abrió sus puertas en Londres, Inglaterra en el 71, está presente en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, París y Sydney, entre otras grandes urbes. Por supuesto que el sándwich también se consigue en el local de Buenos Aires, situado en el barrio porteño de Puerto Madero. Pasó por la madera. Por estas latitudes este producto vale 4.400 pesos. Barato. Viene acompañado con papas fritas. Mirá, es un sándwich de Messi. ¡Qué rico! Dame el sándwich. Tiene el sándwich de Messi. Este lanzamiento vino acompañado... Hola, bombón. Ahí viene, ahí viene el sándwich de Messi. De una gran campaña que incluye un comercial televisado titulado Something New's Cooking. ¿Qué tenés? ¿El sándwich qué tenés? ¿Falopa? ¿Droga? ¿Qué es? Mi amor. Debe tener cositas ricas ahí. Qué rico. ¿Querés darnos? Vayan a buscar. Para allá, para allá. Vayan a buscar a alguien. Por la ventana. No hay nadie. No, esa ventana está. No, pero que vayan para el otro lado. Por la ventana no vienen. No son en este. Bueno. Wake up. Bien, este lanzamiento vino acompañado de una gran campaña que incluye, ya te dije, este comercial que dice Something New's Cooking. Algo nuevo se está cocinando, protagonizado por Lionel Messi, que se transmite en todos los países en que está presente la marca. Me encantó. Es rico. Yo creo. Te vuelvo a decir cómo es. Es. Milanga de pollo. Para que lo tengo que buscar de nuevo. ¿Dónde está? Milanga de pollo. Sí. Pollo apanado, digamos. Sí, sí. Debe ser la pechuga. Queso provolone derretido. A mí ya el queso provolone me da pesado. Alioli de hierbas me encanta. Eso me gusta. Tomates frescos me encanta y rúcula me encanta. Y crujiente pan tostado. A ver lo que nos mandó. Yo quiero la colonia del Dibu. ¿Qué es la colonia del Dibu? El perfume del Dibu. Es un chocolate, me parece. ¿Qué es esto? Uy, qué rico. Gustavo de Chocolate Fénix. Chocolate. ¡Chocolate! Hoy es el día del chocolate, chicos. ¿Hoy es el día del chocolate? Hoy es el día que nació. Uy, qué rico, che. Mirá, olé. ¿Cómo es? Hershey. ¿Viste? ¿Vieron esos que se llaman Kisses? Sí. ¿Vos sabés que si yo tendría que hacerme un sándwich personal, el árabe sándwich, me lo haría de bondiolita desmechada a la naranja? Riquísima. Con dos panes crocantes y de guarnición, ¿sabés qué me pongo? Te van a sacar a patada de morono. Una ensalada rusa. No. Hay ensalada rusa. Hay un sándwich de lechón con rusa. ¡Qué rico! A mí me gusta el sándwich de tortilla. Sí. ¡Ay, qué española! Con un poquito de mayonesa. ¡Qué rico! O de alioli. O de mayonesa. ¿Pan crocante? No, pan. El pan recién comprado. Un miñoncito. Lo abrís, tortilla, adentro. ¿Viste hambre? ¡Qué rico! ¿Por qué me puedo tomar un vino con soda? ¿Vino con soda? Sí. Vino con soda tinto me tomo. Sí. Y tráeme ya que estás un poco de jamón crudo. ¿Qué? También. Sándwich de crudo con tomate y ajo. Mirá qué rico. Ahí está el sándwich de Messi. ¿Por qué se celebra el 13 de septiembre el Día del Chocolate? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dejó un montón de chocos este chico. Un montón de chocos. Rico, ¿no? Muy rico. Bueno, Hershey, el que hizo esos los kisses y esos que... A mí no me gusta el chocolate de Hershey, pero ¿a quién carajo le importa lo que a vos te gusta, hermana? Bueno, es el de Hershey Chocolate Company. Nació el 13 de septiembre, que es el fundador de esta casa. Pero el escritor británico noruego, Roald Dahl, también, no sé si era el día de su cumpleaños, publicó el libro. ¿Cómo se llama el libro que publicó este escritor británico de origen noruego, que se llama Roald Dahl? Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Ah, la de Willy Wonka! Entonces, cuando se hizo este libro, que fue, que se editó el 13 de septiembre, el libro, ese día es entonces... ¿Saben cuánto consumimos los argentinos en Latinoamérica, por lo menos? Dos kilos de chocolate. Las argentinas consumimos dos kilos de chocolate por año. Vos sabés que... Yo amo mucho más. Es mi único consumo problemático. Mucho más. Te hago un paréntesis, ese libro está cancelado actualmente, ¿no? ¿Y de Willy Wonka? La fábrica de chocolate, porque dice que utiliza términos estigmatizantes como gordo. Por ejemplo, no te pongas así. Te estoy diciendo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero el chico gordo era glotón. Voy a agarrar con él. Sí, sí. Bueno, pero hubo un montón de personas que se quejaron. Se quiso comer el lago de chocolate, el gordo. Pobrecito. Una cifra similar a la del resto de Latinoamérica y el paladar dulce del público se nota en cada... No hay mayor consumo de bombones rellenos con vinos o destilados. ¡Rico! Chicos, comer unos chocolates en una casa que se llama Valentina, que es espectacular en Puerto Madryn. A los que vayan a Puerto Madryn, que ganen el concurso. Esta es mala. Nada, malísimo. Es malísimo. Yo te quiero decir una cosa. Está bien. Porque fue un teledirigido. Uno ya sabe, uno ya sabe. Así, vale. Fue como... ¡Sí! Uno sabe el partido. Los que vayan a Puerto Madryn, que hoy les voy a decir la pregunta para que puedan también participar. Los que se vayan a Puerto Madryn, vayan y se compran los chocolates ahí. ¡Qué rico! Y las medialunas recién hechas. ¿Ahí mismo? Es para bañarse en medialuna. Chicos, son las once. Por Dios. ¡Gracias!